Aunque me tarde, no hay prisa. Una mujer de poder y sabiduría que se llama Ana, me enseñó, sin ella quererlo o yo saberlo, que los objetivos tienen una serie de pasos para cumplirse. Claro que extraño la pista, como extraño tantas situaciones, pero en especial te extraño a ti. Ambos sabemos que estamos en el lugar correcto con las personas correctas. Cambiando de tema, hace unos meses se hicieron públicas fotografías de las galaxias que flotan en un perfecto orden caótico. Son distancias inconmensurables. Tanto así, que las imágenes que perciben nuestros ojos en tiempo presente fue dibujada por la luz hace cientos de años. Ayer escapé de mi cuerpo, y solo por curiosidad viajé en un rayo de luz. Fui atrapado por un acujero negro. Después de la vorágine, me dediqué por un corto tiempo, tal vez un neón, a contemplar el lugar al que algunos humanos llamamos nebulosa de Orión. Otros le llaman M-42. Aunque no sé si el nombre les importe, si quieren un poco a seres como las rocas, el hielo o el metal. Al observarla con mayor detenimiento, me percaté de que yo ya me encontraba ahí. O mejor dicho, ahí estábamos tú y yo, siendo todo, siendo nada, siendo energía, siendo materia, avanzando hacia la inevitable y hermosa entropía para al fin alcanzar el clímax del equilibrio. Si es que el equilibrio tiene un clímax. Si Sabines hubiera amado como yo te amo, habría escrito, a veces lo recuerdo, a veces solo mi mente cansada me lo dice. Si en ese momento no lo recuerdas, porque tú y yo sabemos que en un momento entendemos todo y al siguiente segundo no recordamos nada, entonces tenemos una cita para encontrarnos en lo eterno. Aunque nos tardemos, no hay prisa.